¿Cómo referir en este caso será que fue beneficiario y cómo fue pues digamos que el trámite, si fue fácil de hacer o cómo fue el proceso? Buenas tardes, mi nombre es el señor Juan Monroyo, ingeniero de aquí de la Comercial Municipal de San Bartolo Morelos. Yo fui beneficiario con un clinaco, pero a mí me da uso que el señor gobernador vea por la gente marginada de aquí de San Bartolo, un municipio 100% otomí, que como bien lo decía el gobernador en su ordenación, demasiada pobreza aquí en este municipio, yo le doy las gracias y que siga bajando apoyo, no nada más en clinaco, ahí el campo requiere de mucho, ¿no? Como va a ser el que me dijo, ¿no? El trámite fue netamente muy sencillo, además con la tarjeta de lector, la CUP y el acadecimiento, lo que nos solicitaron nada más, pero fue muy sencillo, ¿no? ¿Cuáles son las principales carencias que tienen por acá? Aquí carecen demasiadas, por ejemplo, como hay mucha gente que todavía ven pisos de tierra, la provincia de San Gregorio, en la CUP, en San Bartolo, en la CUP y en la CUP, muchas, muchas comunidades, pero la demás carencias es el campo. Yo le doy gracias al gobernador porque, más o menos, nos han apoyado con unos bordos aquí, pero la demás carencias es el campo, porque la demás gente pues tiene que emigrar, ¿no? En cuanto al campo, pues en esta ocasión es también toda la zona de mayor producción del Estado, ¿cómo les fue en esta temporada? Hablaban que iba a estar escasa la cosecha. No fue mal por el hielo, tuvimos un mal temporal, ¿no? Nosotros como no tenemos ese sueldo, pues estamos a las inclemencias en tiempo, y los que sembramos, pues vamos a la voluntad de Dios. Por eso yo le pido al señor gobernador que se fijen en el campo, no hace que sea el desarrollo agropecuario, para que nos bajen los apoyos, ¿no? Que hay que fijar en semillas, en la urgencia. ¿Ya llegó ahorita el programa del seguro? No, 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 todavía no. No hemos llegado, no, yo soy productor también, pero no hemos llegado, ¿no? ¿En qué porcentaje consideran que se redujo su cosecha este año, pues con todos los semillas? En un 70%, hay gente que no vamos a renovar, hay gente que no, hay bien más que las totalmente lleno, las abrieron. ¿Qué opinan de esta medida que dijo el gobernador que iban a absorber, pues ya el maíz de los productores, que pues se los iban a comprar en las conazupos de nuevo, si es buena medida o en esta ocasión, como es escaso el maíz? Es muy buena medida y es mala medida porque el maíz es el precio más bajo que tenemos, es una agropecuaria, que nos paguen así el maíz, ¿no? ¿Cómo es posible que una Coca-Cola valga tanto y el kilo de maíz, etcétera? Yo sí le hago un llamado al gobernador para que nos apoye, ¿no? O también lo dijo, ¿no? Que se fije por la gente del campo, pero a quien más necesitamos. Muy bien, gracias. ¿Me repite su nombre? Pidecho Cuárez Monroy, originario de aquí, de la cabecera municipal de San Martín de los Morelos. Otra pregunta, ¿cree usted que la industrialización de los productos de primera necesidad los ayudarían a ustedes como productores? Sí, sí nos ayudan mucho. Bien, la capacitación que se tiene por parte de lo que es la Universidad de Chapingo con relación a las cápsulas de agua, porque aquí la zona es muy agreste, la falta de agua es primordial, ¿cree usted que es indispensable que a ustedes como productores los capaciten en ese aspecto? Muy buena pregunta que me hace, muy buena pregunta. Eso se requiere, el campo se requiere, es como una persona cuando abre un vector que nos haga un análisis para podernos detectar exactamente lo que venga a los técnicos que nos chequen la tierra para decir qué tipo de fertilizantes y qué tipo de semillas podemos sembrar. Exacto. Muy buena pregunta que me hace. Muy bien. Entonces, ¿cree usted que lejos de estarlos apoyando con bajarles fertilizantes, semillas mejoradas, cree usted que también es importante que se les capacite en ese sentido? Así es como no es la capacitación, porque nada más sembramos, no ahorita ya no estamos sembrando, pero sí mucha gente todavía está sembrando de la época de la historia, ¿no? Claro. Si se requiere una capacitación. A ti. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.